La cumbia folclórica, vamos a gozar señor Esto se llama la cumbia folclórica señores, agárrense pareja Sonido, Siboney Suave, suave, te vas a picar un ojo, de cine y lado, van los 8-8 Para toda la propia récord, Barrio Pobre Que nació allá en las aguas, hija del frío, es la bendita tierra de Dios Al Ciboney que la bendiga Dios, organización 4C Allí en San Andrés, la bochomanía Y quedó la tradición, que con esto es más la cumbia ¿Cómo dice? Para el barrio Pobre y la onda loca Es seguir diciendo la La cumbia folclórica Allí en Paralbota ¿Cómo dice? La cumbia folclórica Que denos en la selva, Siboney La cumbia folclórica Es que un cariñocito Hubo a pelones y sandías Siboney presente en este día Es terrible, el ángel Tenga ese sabor para el mañuel del Tolugo El bandazgo travieso Arapalo y mi amor inda No somos terroristas y talibanes Somos cúnicos originales Potencia soninera Todos los pesaditos Venga ese sabor ¿Cómo dice él? Para todo el barrio pobre y el goy La clave Sibomakinazo Sonido Sibonet La Máquina Instructora Allí está Gordión Vivir por vivir, existir, existir Ría Morín, llegaron Dios Orever hasta Morín Niños Orever Todas las de las Sevilleras El listo, Juan y el Cuesqués Todos los chicos Allí en las dieciséis El listo el fiel Se le cambió Farsil Soto Quedé los setas Llamato de Wilson Para el bollo Soso y el chino Este maruchan La bautizaron porro Amando sabor Y el cerrito al bajaron Las seis Vaya tu nombre y le dan en su apellido Este simbolet de un sonido Aquí en Cueso Bolíte Bienvenido La LP-707 Familia Salimera Vamos a bailar La cumbia focórica La cumbia focórica La cumbia focórica ¡Niños conga! ¡Los chidos! ¡Niños Fantásticos Record! ¡En la Primera de Colombia! ¡Ah! ¡Oye que sabor, eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sobre el viejo mal! ¡Araínita y el Juni y el Pequitro Fantasmita! ¡Y la Mafia Record! ¡La Máxima Autoridad! ¿No queremos qué? ¡Alzima el maquinazo! ¡Sonido! ¡Sibonet! ¡La Máquina Constructora! ¡Qué bonito llora la acordeón! ¡No queremos chingaderas! ¡No se menos lamentada! ¡Con Simonet y nuestra llegada! ¡Niños Toreb y el Perusi! ¡Niños Toreb! ¡Y el Perusi! ¡Sí! ¡Con mis señales! ¡Corre el pobre y la Mafia! ¡Carlos Mota! ¡Dólar! ¡Gilis! ¡Dalita! ¡Fernández! ¡Faxo Ticlan! ¡Vanangma! ¡Me vas a fijar los ojos, güey! ¡Vacos 88! ¡Siguerrabo! ¡Ah, me deja ciego, güey! ¡Ahí va! ¡Venga ese acordeón! ¡La SAC! ¡En fin! ¡Boca! ¡Shinson! ¡Al el mico y a crear! ¡Seamos siendo aferrados! ¡Sonido! ¡Sibonet! ¡Allá para el boca y el mico! ¿Cómo dice? ¡La cumbia, guay! ¡Me queremos iluminar mucho menos vino! ¡Que Simonet sea nuestro padrino! ¡El Dios te sigue tu camino! ¡Dilumine tu sonido! ¡Fantasmas traviesos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La semana cumbia, señores! ¡La cumbia proclórica! ¡Ahí va! ¡Báilalo, mamá! ¡Qué bonita cumbia nos bailaos! ¡Uno de los temas! Y bueno, usted tiene algunos manitos que tocábamos aquí en ese equipo de sonidos que bueno, a Dios, que a ustedes hemos crecido... ¡Dilumine la cumbia proclórica! ¡Adiós!